La gente dice que yo soy el impaciente Llegué toda la aspiración y la borridita salió en septiembre Estaba yo por agosto allí en Puntal Y vino una pa' venderme la lotería de Navidad Mi vecina Paki me trajo el viernes La invitación pa' la boda Se casa dentro de un mes y se será en la iglesia de San Antonio Lo malo es que la hija puta ahora que invito no tiene novio Yo sé que en mi estribillo Que hay que terminar muy bien El día que acabó el peaje, cogí mi todoterreno Y yo todo impaciente quería pasar por ahí el primero Salí a las siete y cuarto, miré las fuerzas del viento Todo lo había calculado, los metros y el tiempo no te exagero Llegué un segundo antes de pagarte a heise el cabelo Yo sé que en mi estribillo Lo del partido el beltito es fuerte ¿Y ustedes? ¿La pauta? ¿La pauta? ¡Ni y un aplaudió a la parte izquierda! Te pone a tirar la carta de un restaurante y te mezclan solomillo con chocolate y humo babán. Te hacen una ensalada de algas marinas, unas alitas de cerdo sobre el asuelo en una cordilla, unas coberturas hechas de oro conservando su textura, unas tarpas de la abuela, la original de receta pura. ¿Por qué tú cortas la tarta y te encuentras dentro de la venta luna? Yo sé que es mi estribillo, que hay que terminar el cumpleo. Me metí en un restaurante, tenía ganas de probarlo, y le dije al camarero que por favor me subiera algo, soplamos una ternera que llamó el polvo de Kiko, no le echa el polvo de Kiko, no me la juego aunque esté rico. ¡Que mira a la pantoja que le salió del polvo de Kiko! Yo sé que es mi estribillo, aunque es mi buena pauta, pero me tengo que ir. ¡La pauta! ¡La pauta! ¡La pauta! ¡La pauta!